Venga, pasó la primera semana donde hicieron mucho foco en la defensa y en los físicos. Preguntarte primero cómo te sentiste y cómo arrancaste ahora la segunda. Bien, la verdad que físicamente ya venía trabajando, así que bastante bien en ese sentido. Hubo algunas modificaciones en el sistema que por ahí yo no conocía, que las tuve que aprender, pero no son muchas, así que la verdad que no me resultó difícil. En la parte defensiva también hubo unas modificaciones, pero esa creo que fue para todos. Así que creo que se viene elaborando muy bien, quizá no tan largo como decían algunos el año pasado, pero sí con mucha calidad, así que la verdad que arrancó muy bien esta pretemporada. ¿Con qué grupo te encontraste? Y con un grupo que, bueno, muchos yo ya conocía, pero un grupo que la verdad está muy unido. Yo cuando me fui ya en el grupo estaba unido, imaginate ahora que pasaron un par de años más, está más unido todavía, así que contento de poder sumarme a ese grupo. En lo personal, ¿en qué situación te toca la llegada a Juárez? Y en un momento que, bueno, ya tuve una experiencia afuera, que por ahí te abre la cabeza para algunas cosas. También tuve la experiencia de jugar acá con este equipo, así que creo que sumando todo eso, les puedo aportar este equipo, así que bueno, tratando de ponernos bien para sumar. El debut es ante King, pero antes tienen dos partidos, ante Uruguay y Argentina 15. ¿Para vos es importante para empezar a ganarte un puesto, un lugar en el equipo? Sí, obvio, creo que para todos es importante, así que es un partido, quizás lo tomo con la misma importancia que un partido de Super Rugby, así que va a estar lindo jugarlo y bueno, ir preparándonos para llegar bien ese partido. Y en lo personal, ¿cómo te tomás ahora esto y si es un trampolín quizás para después llegar a los Pumas? Sí, ahora trato de pensar en jugar con los Jaguares, y bueno, hay mucha competencia, como decía recién, en mi puesto y la verdad que, bueno, el objetivo ahora es ganar un lugar y después veremos cómo seguimos.